¡Suscríbete al canal! 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 No, no, gracias a mí mismo. Yo con usted me confongo. Entonces arriba, vamos. Acuéstese, quítese el pantalón y póngase cómoda. Yo espero que usted sepa, ¿eh? Pero es que yo no puedo creerlo. ¿Ajusticia ha vuelto loco? Yo no lo quiero más aquí, Babi. Ya me cansé. No puedo más. Gisela, mira, tú estás muy nerviosa ahora. Yo no quiero que tú te pongas así. Yo voy a ir a mi casa a buscar un poquito de tilo para hacerte un cocimiento, ¿este? Espérame aquí. Ahora sí se puede decir que eras una mujer perfecta. Esto era lo que te faltaba por hacer y ya lo lograste. Y superaste a tu mamá, que no te lo hiciste. No, amor, este es el hambre que tú tienes. Albert, tú sabes, he aprendido a cocinar algunas cosas, pero no logro entrar una vez a la cocina sin embarrarme todas. ¿Tú sabes que no he podido superar eso? No, pero es así. Eso sí no lo voy a superar nunca. Siempre ha sido un desastre de lo desbarato. Sí, yo no lo puedo. Así que no te burles. ¿Ves que no soy una mujer perfecta? No te burles porque si no, esta va a ser tu última muestra en esta casa, ¿sí? Bueno, por lo menos en dos años. ¿Cómo en dos años? La semana que viene me voy para una misión. La semana que viene me voy para una misión. Amor. 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 ¿Por qué tú no la invitaste a ir a otro lugar esa noche? Tenía que aprovechar. ¿Y qué tú querías, Orete? Que yo la invitara a acostarse conmigo el primer día que salimos. ¿Y si no te da otra oportunidad? Te quedaste con la gana. Oye, al burro Carlos Palo donde se caiga. Yo la pasé también así. El primer día que salimos. Sin que pasara nada. Sí, compadre, ya estoy cogido, cogido, cogido. ¿Y eso tú no tienes que decírmelo? De eso me di cuenta yo desde que te vi que tú no salías de la micro esa. ¿No? Si yo me imagino que por lo menos te den un diploma por ser el trabajador que más horas voluntarias acumuló. Porque de los 20 pisos que va a tener ese edificio, por lo menos 7, seguro, seguro 7, lo visite tú solo. No, fastidio. Pero vayan acá. Yo lo que quiero ver es el día que tú te enamores. Oye, ¿va siendo hora, mi hermano? ¿Qué tú te piensas, eh? ¿Eh? Eso no se piensa. Eso es el amor. Es como los mosquitos. Te pican y te hinchas. Pero lo que pasa es que yo tengo un repelé especial para eso. ¿Un repelé, no? Sí. Sí, mira. Y vamos a ponernos para esto, ¿eh? Que aquí no nos estamos nosotros embarcados, ¿viste? Así que dale. Bueno, ¿qué? ¿Estás sola? Sí, pero... Estoy bien. No, no, no. Eso es mentira. Yo viví muchos años contigo y te conozco. Ya lo estoy resolviendo, Abby. Ya está pasando. A ver, a ver. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Para partirle la cara? Que tú fueras tan guapo. Estoy... Estoy trabajando y... Tú sabes que eso ayuda. A mí me... Me gustaría... Mucho, mucho. Pero mucho. Verte feliz. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque... Dicen que a todo el mundo siempre... Le toca una parte. Yo... Contigo viví... Una gran parte. ¿De verdad que lo fuiste? Mucho. 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 Bueno, mira. Yo voy a estar... Dos años fuera de La Habana. Y... No sé. Me parece que es mejor divorciarnos. No vaya a ser que tú lo necesites. Mira... Mira... Con ese dinero del divorcio... Te vas con... ¿Cómo es que se llama ella? Odalis. Odalis. Te vas con Odalis... Para un hotel... Bueno... Así es que consigues reservación, claro. Te vas con Odalis para un hotel... Y se pasan todos esos días... Antes de irte para Moa... De maravilla. Bueno, entonces... ¿Acepta usted... Seguir siendo mi esposa... Ante la ley? Acepto. ¡Gracias! 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿No puede la mañana? No, faltan dos casos de cáncer dados, pero que no he llegado. Ah, bueno. Perfecto, Tamara. Vamos a aprovechar que estamos solas para que me veas un momentico a mí y haces algo de duda, ¿sabes? ¿Y a ti qué te pasa? ¿A mí? ¿Ayudas a ti? Imagínate tú, hace siete semanas que no tengo la menstruación y eso me tiene preocupadísima. Porque eso no es nada normal en mí. Además, no sé, porque tengo puesto un due. Lo revisé hace como seis meses. Estaba perfecto. Ven, échate en fuego hacia adelante. Ay, déjale a la sangre. ¿Ya? Ya, ya. Vamos. Espérate. Dale, que eso no es nada. Qué horrible. Dime. Pues mira, tienes de cinco a seis semanas de embarazo. TENESnal. Pueblo. TENESNAL. � ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viejo! 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 Inés sabe muy bien que esto que le estoy planteando, se lo he planteado otras veces. Cuando la señor Miria estaba en ese consultorio, no habían esos problemas. Y la población era la misma. Así que eso es un mal trabajo de ella. A mí me preocupa mucho esta situación. ¿Cómo se explica que en estos momentos su consultorio sea el que mayor incumplimiento se ha presentado en el grupo? Mire el informe. Tiene una captación tardía de embarazo. Indicó una serología y no puso el tiempo de gestación de la paciente. No ha cumplido con el programa de pruebas citológicas. Yo quisiera que usted nos explicara por qué esto, doctora María. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Viejo! 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 que te dice que te vas a sentir más tranquila. Qué barbaridad. Mira que ese muchacho meterse en ese negocio los ventiladores. Ay, mi madre. Y los ventiladores han robado. ¿Y tú qué sabes de eso, Rosa? No, no, no. Nada, nada. Ah, menos mal que llegaste, Héctor. Yo no te digo que no. Pero es que esa mujer la tiene cogida conmigo. Me tiene entre ceja y ceja. No me traga. Mira, Inés, yo no sé si tú le caes bien o mal. Pero la concreta son los resultados. Y ahí están. Pero es que son muchas cosas, María. Son muchos papeleos, los controles. Te exigen esto, te piden lo otro. Mira, Inés, nosotros siempre hemos tenido el mismo trabajo y nunca habíamos tenido ese problema. ¿Qué tú quieras decir? Que desde que yo estoy es que las cosas... No, Inés, yo... Yo no quiero decir eso. Tú no eres la única responsable de esto, Inés. El problema es que tú llegaste en un momento muy difícil para mí. Yo he tenido toda una serie de problemas que... aunque no debían ser... me han afectado. me han afectado el punto de descuidar toda una serie de responsabilidades que... que no están en mí, ¿entiendes? Yo a veces te veía que hacías las cosas mal y no te exigí, no... yo... Bueno, pero eso ahora no va a ser que... o tú quieres pedir que me cambie. No, Inés, no. Si esto podemos resolverlo. Claro que podemos. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora nos vamos para el consultorio. Son las cinco y media. Por lo menos hasta las siete que estemos ahí podemos ir haciendo algo. Son dos horas para organizar todo aquello. Y yo te juro a ti que en la próxima reunión yo me quito el nombre. Si la bruja es, a mí me va a poder decir algo. Vamos, ando. ¿Vamos caminando? No, no, no. Yo voy a aprovechar que ahora no tengo nada que hacer y voy a caminar un poco. No sé si voy a que hacer violeta o... No sé, tengo que desconectar. No puedo ir ahora para la casa. Está bien. Tengo que ver cómo me organizo. Dame la bata. Llévame la bata para allá y después nos voy. Está bien, sí. ¿O acá? Está bien, no te demores. Yo te espero allá. Chao. Rosa, ¿tú quisieras ir un momentico a ver a la doctora y decirle que sí puede venir a ver al viejo? Sí, sí, mi hijo, como no. Gracias. Tomate a mí acá. No hay arreglo. ¿Pero para qué me guardas la cartera ahí? Porque usted tiene que estar ligera hoy. Sin cartera, ni zapatos, ni cinto, ni nada. ¿Quieres el cinto ya? No, fue una metáfora. Bueno, ¿para qué viniste a verme, eh? Porque tengo ganas de verte. ¿Tú tienes algo que hacer? No, estás loca. Verte a ti. Tú sabes qué buena fiesta con unas amistades, pero bueno, hoy con proposiciones. Déjate lo que te voy a decir. No te voy a invitar a vivir. No te voy a invitar a vivir. es que lo vea la doctora Ivonne. ¿Tú crees? Sí, es que con un dolor en el pecho así, yo no sé, va a ser mejor que ella lo vea. Yo, yo vengo enseguida. Oye, mi la doctora María no está ahí. No, no, el problema es que no tenía consulta ni nada, no entes, fue a hacer una visita. Qué casualidad. Viejo, seguro que la salida tiene que dar los nombres de toda la gente que le vendió los ventiladores. Y dicen que se lo quitan a uno. ¿Será verdad eso? ¿Qué iba a pensar que esos aparatos eran robados? No, caballero, qué cabezas las de este muchacho. No, a lo mejor no fue que se los robó, sino que se los dio. Y a lo mejor ni son robados, viejo. Sí, pero tanto paga el que mata a la vaca como el que le sujeta la palma. ¡Ay, chica! No, pero ¿qué remenio tienes? Sin querer. Oye, qué desgracia la de esa familia, caballero. Mira que tú eres como mierda, Rosa. Desgracia para nosotros si nos quitan ese ventilador. Mira, María. Si de verdad tú me consideras tu amiga, por favor, háblame. Háblame. No sé, dime todo lo que te pasa. A lo mejor puedo ayudarte. Ay, Omar, Omar. Solamente puedo ayudarme yo. Además fui a buscar del teatro. ¿Por qué? Porque quiero desconectar. Porque quiero hablar de cualquier cosa menos de mí, menos de mis problemas. Y quieres nada más que hablar de eso. Ya. ¿Sigues con el mismo tono que tenías cuando salimos del teatro? Lo prefiero. Lo prefiero de verdad. Sigue. Oca, oca. Bien. Había una vez. Había una vez una ostra. En ocasiones, cuando nadie la veía, abría su ventana para que se llenara de luz toda su casita. Pero cuando aparecía algún forastero, cerraba las puertas de forma tal que no entraba ni un poquito de brisa. Hasta que un día, hasta que un día, apareció el príncipe Omar. Y con su instrumento, el solo instrumento de la palabra, logró, casi de forma mágica, que abriera las puertas de par en par y lo dejara pasar. Va a pasar el príncipe Omar. Omar, por favor, Omar, ya. Dios mío. Ostramaría. Ostramaría. Si usted me confiesa su secreto, yo le voy a enseñar a vivir con la ventana abierta. Sin miedo al mundo y preparada para recibir la felicidad. Omar, yo... Ay, mi madre, yo habré hecho bien en venir a buscarte. Yo... Yo creo que estoy media loca. No se te pudo ocurrir una idea mejor, de verdad. Albea, no te puedes poner así. Tienes que controlarte. Tomaste la pastilla. Yo sé que es un momento duro para ti, pero tú eres el tronco de esa casa. Tú tienes que estar fuerte, tener fe, que todo va a... Ay, mira, doctora. Albea, no tiene nada que preocuparse. El electro no dio nada. Esto fue... Bueno, de todas formas lo inyectaron. Y dice el cardiólogo, es mucho mejor esperar un ratito que se me alivia antes de mandarlo para la casa. Claro. Dijo Héctor, está allá adentro. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Usted no sabe cuánto se lo agradezco. No tiene nada que agradecerme, Albea. Lo que eso sí, me da mucha pena, pero tengo que irme. Es que hoy tengo la consulta deslizante, hiciste algunos casos y realmente no quisiera hacerlos esperar. No se preocupe, doctora, si le estamos muy agradecidas. Vaya, vaya. De todas formas, si sucede algo, ¿saben dónde localizarme? Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Y usted tranquila. Tú ves... Tú ves como todo se resuelve. Ay, Angelita, tú sabes lo que yo estaba pensando. Que ahora cuando el Tico salga, le voy a decir que se llega un momentico a la unidad para ver si sabe algo de la Sanito. Ay, sí, claro. Porque, de todas maneras, si Alfonso está bien, tú y yo lo podemos llevar, ¿verdad? Perfectamente. Si aquí mismo nos damos un papel para un taxi. Ah, pues mira, eso mismo voy a hacer. David, ¿a dónde tú vas? Voy al hospital a ver cómo sigue Alfonso. No, 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 si tu mamá llamó que están esperando un taxi para venir para acá. Y Héctor ya fue a la unidad a ver qué se sabía de Lázaro. Es que no me puedo estar quieta en ningún lugar. Le doy a la unidad a ver qué se sabía de Lázaro. Tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe Tengo fe, tengo fe La esperanza a tu garganta invita a toda la voz Tengo fe, tengo fe, tengo fe Te daré la esperanza a tu garganta invita a toda la voz Tengo fe, tengo fe La esperanza a tu garganta invita a toda la voz Tengo fe, tengo fe Tengo fe La esperanza a tu garganta invita a toda la voz Tengo fe, tengo fe Tengo fe La esperanza a tu garganta invita a toda la voz